Me siento bien, está bueno el desafío, creo que me gusta el equipo también, creo que tenemos un buen equipo, tenemos jugadores jóvenes que tienen talento, falta construir lo mismo que construimos estos años, volver a construirlo de nuevo, reconstruirlo, con la particularidad que el año que viene pueden volver algunos o muchos de los que estuvieron en estos 10 años y juntar una mezcla, que fue un poco la clave de todo nuestro éxito, en un poco la pauta la van marcando los amistosos, en general lo ideal es jugar amistosos con los mejores rivales posibles, que es muy pocas veces nuestro caso, siempre jugamos con los rivales que podemos por diferentes motivos y eso nos quita un poco de referencia, tuvimos un buen partido contra Brasil, eso nos hace sentir mejor, da la sensación que el equipo va en línea ascendente, lo cual es bastante normal y desesperado y la idea es que esa línea continúe lo más estable posible hasta la llegada del torneo. No voy a poner ni techo ni piso ahora, porque no lo sé con esa actitud, yo creo que este equipo tiene potencial, va a depender de qué tipo de equipo somos capaces de construir en este mes que vamos a estar entrenando. Es un torneo en el que hay que jugar bien todos los partidos para poder sumar victorias y nosotros vamos con el objetivo de conseguir la clasificación. Tenemos que ser un equipo que tenga las virtudes y los defectos de un equipo joven, pero las virtudes también y esas pueden ser las que nos lleven a pasar positivamente este examen y conseguir la clasificación. Siempre también se trata de buscar un equilibrio, en este caso antes mencioné la importancia que tiene Skola y otros jugadores como Gutiérrez y Mata que también tienen una determinada experiencia para aportar y otros jóvenes que ya integraron el equipo y que han jugado en momento de mucha presión a nivel de club y pueden trasladarlo aquí. Estamos tratando de encontrar nuestra propia historia y nuestra mejor versión para el 30 de agosto. Él ya está pensando en básquet únicamente y yo creo que va a llegar al 30 en buenas condiciones para jugar el torneo. Julio, hablando de Mata, ¿qué opinión te merece el pase al Cajasol Sevilla? Buena noticia, va a ser muy útil para averiguar cuál es su techo. Creo que Marcos con esto va a poder medirse en una competición más fuerte y averiguar cómo funciona ahí. Entonces es un momento interesante con 27 años que nos enteremos cuál es el techo de Marcos. Me alegro que haya tomado esta decisión. ¿Hay un cronograma de cortes o todavía lo estás pensando en qué momento vas a...? Yo quisiera viajar a Puerto Rico con los 12 jugadores, pero es necesario para eso que los jugadores que estuvieron lesionados estén una semana entrenando y ver que no va a haber una recaída de ningún tipo. Muy contento. Es una experiencia nueva. Obviamente creo que al principio, después de toda mi vida en Mar del Plata hacer un cambio va a costar como a cualquier persona, pero la verdad que la gente de Sevilla ya se contactó conmigo, ya me demostró que es una gente que me va a acompañar mucho, así que estoy feliz, contento y obviamente con muchas ganas de conocer, de entrenar y de estar allá. Creo que líder, no sé si me siento, pero me siento muy protagonista, estoy muy contento, muy agradecido también a Julio por la oportunidad que me dio de por ahí no estar bien y llamarme igual, pero obviamente que sí me siento muy partícipe y con ganas de por ahí a los chicos más jóvenes tratar de que sigan creciendo y sumando para el equipo. Gracias.